Que tal amigos ya estamos aquí en la gallera ya listos para irnos Ya ahorita le estamos dando su último planteo ya para salir este video Se va a tratar de como vamos a transportar los gallos y como los vamos a mantener allá en el palenque Este video lo estamos haciendo desde hoy sábado pero va a salir yo creo hasta el domingo Ahí les vamos a compartir a ver como nos fue Ahí llevamos estas dos parchitas vamos para Marabatío Ahorita les vamos a mostrar lo que les vamos a dar de punteo Y les vamos a mostrar los animalitos que llevamos Ahí andan contentos los canijos ojalá y salgan bien las cosas Ahí les vamos a mostrar ahorita lo del punteo y los animales Aquí está con lo que vamos a puntear amigos Es manzana, arroz cocido El arroz lo estamos cociendo ahorita con azúcar para que lleven glucosa los animales Y no se caigan porque van a andar vacíos Para que no se caigan Va el arroz con azúcar Va la manzana, va el plátano Y la clara del huevo, la pura clara sin la yema Ahorita les vamos a mostrar los animalitos Aquí ya los tenemos Ahí para que los miren Este es para una percha de puros giros negros Que vamos a meter Este es para la siguiente Para la otra percha Estos son pollones Tienen como un año Este es para la misma percha de giros negros Aquí está otro giro negro Y con este giro negro cerramos la percha de giros negros Esta es una entrada El colorado prieto que ya les había mostrado Es para esta percha Es aquel colorado prieto Este 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 Estos ya son gallos machos Ahí nada más vamos a meter dos pollos Y este otro Con esto cerramos las dos perchas amigos A ver como nos va Esperemos si nos vaya bien Ya ahorita Ya los tenemos sin agua Desde ayer en la tarde Les retiramos el El agua Ya está vacío el traste Y ahorita los estamos punteando Para irnos al palenque Y ya sería todo amigos Ahí les vamos mostrando ahorita Paso a paso Como les vamos a trabajar Allá llegando al palenque Hay cualquier duda que tengan Ahí échenme grito Luego se me pasa Ponerlo aquí en el video Se me olvida Se pone nervioso uno con la cámara todavía Pero ahí Ahí les resolvemos las dudas Con gusto amigos Ahí les vamos a ir mostrando más Ya saben el El resultado Pues ya se los vamos a mostrar Al final de este video A ver como nos fue Ahí sigan viendo el video Amigos Gracias Ya vamos de salida Compas Y ahorita llegando Allá al palenque Ahorita les Les muestro Ya tenemos aquí Todo adentro Los gallos Nos llevamos en Huilila y en Caja Pero van de lado No van derecho Hacia el camino Van de ladito Esos los llevamos Acá en la cajuela Ahí estamos Ahí Ahí les seguimos Diciendo amigos Ahí estamos Con esta perchita Amigos Ahí están Aquellos dos Aquel último Entra de obligatorio Y este otro Entra de obligatorio Es de cinco gallos Esta jugadita Ahí están Estos gallitos Que vamos a jugar En sociedad Con el Con el amigo De dos primos Jugamos por el Zarco Y Rancho Sebastián Ahí estamos Ahorita les mostramos La otra perchita Ahí está Ahí está Esta otra perchita De giros negros Camaradas Ahí están Estamos Con el amigo Martín Mendiola Ahí parece que Andan contentos Los canijos Ya andamos Aquí amigos Ya Ya instalamos Y todo Ahí están Los gallitos Miren Ahí están Los dos Perchitas A ver si se Alcanza a ver Ya parece que Ya se les hizo Todo lo que Se les tenía Que hacer Ahorita Todavía no les Ponemos la manta Si la traemos Ahí pero No se las hemos puesto Porque si está Frescazón Aquí Aquí tienen Un ventilador Grande Ya Ahí está El ambiente Miren Ahí están Los trofeones Que van a dar Ahorita ya Nada más Estamos esperando La pesada Estamos esperando La pesada Y Para arrancarnos Luego A ver que sale Esperemos Que nos vaya bien Ahí anda El pastor También A ver Acércate Para acá Vale Aquí está El camarada Que me ayuda Aquí en la gallera Aquí anda El canijo ¿Cómo viste Los animalitos? Vienen Bien puesto Vienen al cielo Queremos Sacar un lugar A ver que A ver que Hacemos Ahí está Amigos Ya Con este camarada Nos vemos Trabajando Ahí en la gallera Ahí nos va a soltar Una percha Y otra percha La va a soltar El amigo Giovanni De Marabatío Hay saludos Para el amigo De los primos Y para el amigo Chetes Que andan Para allá Para el gabacho Aquí andamos Ya en chinga Amigos Creen Ahí les vamos A subir este video El día domingo Hoy es sábado El día domingo El día de mañana Les vamos a subir El video Ahí a ver Que tal nos fue Para enseñarles Los resultados Y pues aquí estamos Ahí a ver si Les transmitir Bueno no vamos A poder transmitir Porque estoy bloqueado En mi página De Facebook Estamos bloqueados En Facebook No vamos a poder Transmitir Pero igual Tengo un grupo De Whatsapp Ahí mandenme Un mensaje Ya saben A los que se suscriban Al canal Los vamos a estar Agregando Al grupo Ahí les vamos A publicar Las peleas De hoy Y vamos A ir para El Golden Rooster Allá Jurequilla Vamos a ir Al Golden Rooster Ahí para Que se suscriban Al canal Y me avisen Que quieren Entrar al grupo De Whatsapp Ahí los vamos A agregar Ahí para Estarles subiendo Las peleitas Ahí les vamos A estar mostrando Más de lo que Está sucediendo Aquí amigos Saludos Que tal amigos Ya andamos Aquí Ya jugamos Primera y Segunda Ronda En una entrada Estamos fuera En la otra Llegamos Las dos ganadas A ver Que tal A ver Que tal Nos va Ahorita En la tercera Ronda Falta Yo creo Unas diez Peleas Ahí quédense Quédense viendo Para que chequen El resultado Ya se los vamos A decir Más adelante Ya una parcha Pues ya quedamos Fuera Ahí está lleno Derby del diez mil Treinta y cinco Partidos Esperemos Si nos vayan Y nos vayan Y nos vayan Las siguientes Acá anda El chalán También Ya andamos Cansadones Ahí estamos Amigos Ahí sigan Viendo el video Gracias ¿Qué tal amigos? Aquí andamos Ya en la gallera Ya no les pudimos Grabar ayer Ya se nos hizo noche Ya andábamos Cansadones Ya llegamos Acá bien Bien temprano A Citacua Ganamos dos En un partido Y perdemos Las otras dos Nos fue mal Y en la otra Quedamos descalificados Pero pues hay que Echarle ganas Ahorita ya andamos Escogiendo otros animalillos Aquí andamos Con el pastor ¿Qué les quieres decir? No se pudo Ni modo Ni modo No se acomodaron Los gallos ¿Qué se puede hacer? Ahí así pasa A veces Ni modo No se puede más Uno Uno si se nos Uno si se nos cayó El tercero De esa percha Que llevábamos Dos Se nos cayó El cabrón Jugó muy Muy abajo El cabrón El cuarto Jugó bien Ya lo llevamos Ya lo llevamos Bien adelantado Y le pegan de muerte Pero pues ni modo Oye si es esto Hay que echarle ganas Por ahí Por ahí en un mes Metemos otra Otra perchita Ya saben Tenemos el grupo De whatsapp Hay para que me manden Mensaje con su número Y que ya están suscritos Al canal Para agregarlos Y para que vean Las peleas Ya saben Que nos vemos Por ahí en Juriquilla Para el mes De mayo De abril De abril Perdón Este mes que viene Y ahí estamos A la orden amigos Saludos Que estén bien Un saludo Un saludo